Hoy que devuelvo mis pasos Hoy que regreso al comienzo tras la tormenta guardada en cada pedazo de amor que me dabas Hoy soy sirena encantada Ya me libré de tus redes Hoy me sobran las razones para no dejarme caer Si me matas aprenderé a vivir y a estar sin ti veré el amanecer sin tu canción Hoy voy a reparar a mi corazón y cantaré tan fuerte que escuches mi voz Aprenderé a cuidar a mi ilusión A caminar descalza y sin temor A desnudar mi alma solo con amor Le cantaré a la luna canciones de amor Y aunque imagine tenerte en mis brazos La primavera ya se ha terminado Llorar me hizo fuerte Más fuerte y tan fuerte Si muero revivo Si caigo yo sigo Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir Y a estar sin ti También sin ti Veré el amanecer Sin tu canción Sin tu canción Hoy voy a reparar A mi corazón Y canto el tan fuerte Que escuches mi voz Que escuches mi voz Que escuches mi voz